Las instituciones educativas de los corregimientos Guatapurí, Atanques y La Mina recibieron el aval de la Secretaría de Educación para iniciar con la implementación del modelo de alternancia tras la verificación de protocolos de bioseguridad. Hemos tenido la oportunidad de dar el lanzamiento y el inicio de la alternancia en toda la zona indígena cancuaba, validando y verificando todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad con un espacio adecuado, con unas condiciones óptimas donde hemos visualizado realmente que es posible y que hemos trabajado de una manera responsable. La Secretaría de Educación sostiene que se trata de un proceso para el retorno a clases de manera gradual, progresiva, segura y en orden. La revisión de las medidas también estuvo acompañada de la Secretaría de Salud. El plan de alternancia establece una metodología definida por cada institución dependiendo del número de estudiantes y espacios locativos. Cada institución educativa tiene un comité de alternancia definidos bajo componentes establecidos por el Ministerio de Salud y Educación. A la fecha en Valledupar hay 24 instituciones oficiales y 36 privadas que ya iniciaron su proceso de alternancia. Gracias. 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 Gracias.